Pastores amados míos, soy el pastor Raúl Eduardo Aranda y vengo en este día a traer este mensaje únicamente para pastores y líderes comprometidos, pues me parece que no es conveniente divulgar al pueblo en general y me gustaría que usted reenvíe a otros pastores y líderes que sirven a Dios. En el día de hoy familiares míos que tengo en Brasil me mandaron un audio demasiado alertador como para que yo haga oído sordo y como es en portugués decidí traducirlo y reenviarlos a todos ustedes junto con el original para que no hayan ningún tipo de duda de lo que voy a contar aquí. En Brasil hay una ola en estos momentos muy grande de suicidio de pastores que no soportan el ministerio. Este pastor llamado Julio César, al cual le voy a traducir, predicó sus últimas palabras en su congregación de Madureira pocos días antes de quitarse la vida. En su última prédica, textuales palabras dijo esto. Lo que quiero es partir, es a partir de este momento decirle a mis hermanos que lo que voy a hablar aquí es totalmente mío, de mi propia responsabilidad. No estoy siendo mandado por ningún pastor. Nadie me empuja a hacer esto, ni amigo, ni familia. Incluso mi familia no sabe que yo estoy haciendo este mensaje. Yo estaba leyendo un versículo sobre la palabra del Señor en Deuteronomio 18, donde habla de los levitas, que toda la tribu de Levi, ni los sacerdotes, no tenían parte ninguna en la herencia. Y que comerían de las ofrendas de la herencia del mismísimo Dios. Que Dios mismo sería la herencia de ellos. Pues no tendrían otro tipo de herencia. Y que ese sería el derecho de los sacerdotes, recibir del pueblo las primicias de todo. Hermanos, ese texto muestra la clara como el pueblo cuidaba de los sacerdotes. El pueblo cuidaba de los pastores, el pueblo cuidaba de los líderes. Y hoy me siento con el corazón partido, rasgado. Porque el diablo logró revertir toda esa historia. El diablo logró hacer todo de una manera que los pastores tienen la obligación de cuidar todas las ovejas. De todas las personas. Pero esos pastores son superhéroes. Los pastores no sienten dolores. Los pastores no tienen problemas. Los pastores no tienen familia. Poco me interesa lo que le pasa al pastor. Lo que me interesa es lo que voy a recibir del pastor y nada más. Y ahí me surge una pregunta. ¿Será que son pastores semidioses? ¿Será que ellos están esperando que sean personas que van a traer una palabra para bendecir el corazón? ¿O ustedes están esperando semidioses que nunca van a equivocarse y tampoco van a fallar? ¿Saben? Los pastores cuidan de drogadictos, matrimonios con problemas, problemas financieros, problemas de todo tipo. ¡Llamale al pastor! Si necesitan de un automóvil, ¡lllamale al pastor! El auto del pastor es nuestro. La casa del pastor es nuestra. Y escuché muchas veces a una persona decir el auto es nuestro, pastor. Nosotros somos los que pagamos. Está bien, pero solo quiero preguntar una cosa. ¿Será que la persona se interesará por saber si el pastor tuvo la suficiente para pagar las cuentas? ¿Será que a alguien le interesa si el pastor está enfermo? ¿Será que a alguien le interesa llevar algún remedio al pastor? Señor, hermanos, yo solo estoy desahogándome porque yo soy presidente del Consejo de Pastores de aquí, de esta ciudad. Y ya he visto muchos pastores sufriendo. Muchos pastores, incluso yo. Yo no estoy sufriendo ninguna enfermedad. No estoy sufriendo problemas económicos. Pero estoy pasando por problemas donde personas te miran y solo saben reclamarte. Un reclamo continuo, implacable. Si te ven en la calle y te preguntan, ¿por qué no estás orando? Si estás orando, dicen, solo ora, no hace nada. Si predicas, es porque solo te pasas predicando y no vives. Si ayudas al pobre, porque solo ayudas al pobre y no descuidas a nosotros. Pero quiero reclamar yo ahora. ¿Dónde están los amigos de los pastores? Me estuve enterando de algunos pastores que están pasando algunos problemas con sus esposas. ¿Dónde están las mujeres que son amigas de las esposas de los pastores? ¿Dónde están las personas que quieren ser bendición en la vida de los pastores? Hermanos, es muy fácil juzgar a los pastores. Y yo no me creo una víctima, porque yo nací en un hogar evangélico. Y una de las cosas que yo dije en mi vida fue, Señor, yo no quiero ser pastor. Yo hago cualquier cosa. Yo limpio, yo plancho. Yo me encargo del sonido. Hago limpieza en los pisos, limpio el techo. Pero pastor, no quiero ser. ¿Saben por qué, hermanos? Porque toda la vida vi pastores siendo castigados por las ovejas. Toda mi vida supe de pastores ser calumniados. Y que las personas, en vez de defender a los pastores, solo lo maldicen. ¿Viste lo que está pasando el pastor? ¿Viste lo que está haciendo el pastor? Seguro que está en pecado. Hermanos, ¿saben por qué le estoy hablando esto? Porque mi corazón me está doliendo. Porque no aguanto más tanta charlatanería, tanto chisme, tantas mentiras sobre los pastores. Y no solo de mí, pero existen mentiras sobre otros pastores. Hermanos, nunca, quienes me conocen, nunca me vieron, ni a mí, ni al pastor Joaquín, ya que somos los más antiguos de esta ciudad, nunca nos vieron hablando mal de un pastor siquiera. Y si hay alguien que puede levantar su mano y decir, yo vi, usted está hablando mentira, hágalo. Porque mis hermanos, yo sé lo que un pastor pasa. Si el pastor tiene algún problema en su casa, oren por él. Pero ¿dónde están las personas que no solo quieren orar, sino que quieren bendecir también? Todos quieren ver un buen ejemplo en los hijos de los pastores. Quieren que los hijos de los pastores sean semisantos. No se equivoquen nunca. Que hagan todo perfecto. Pero cuando los hijos de los pastores se equivocan, ¿por qué usted no está allí para bendecirle? Y si usted mira un poquito, va a ver la gran cantidad de hijos de pastores descarriados que existen. ¿Saben por qué los hijos de los pastores se descarrián? Porque ven a sus padres ser masacrados por las ovejas. Y piensan eso. Es un absurdo. Yo no quiero eso para mi padre. Yo no quiero ver más a mi iglesia de esa manera, piensan ellos, y no quieren volver más a la iglesia. Hermanos, es muy hermoso tomar la palabra y predicarla. Y usted sale de aquí y dice, la palabra del pastor fue de mucha bendición para mí. Pero yo me pregunto, ¿cuán lindo es para vos el momento en que el pastor está pasando por dificultad? Y usted le dice, pastor, está brava la cosa, pero yo quiero bendecirte. Pastores que caen en pecado, sí, sí, pero usted ya pecó muchas veces y varios pastores, no solo nosotros, varios pastores te dieron la mano para que te levantes. Y muchos de ustedes están aquí porque muchos pastores te dieron la mano para que te levantes. ¿Por qué nadie puede ayudar a un pastor caído? Y no estoy diciendo que tapen todo y avalen a un pastor en pecado predicando. ¿Por qué? Cuando un pastor está en la ruina, no le llamás y le decís, pastor, un día vos me diste una mano, hoy soy yo el que quiero ayudarte. ¿Por qué en vez de extenderle tus manos, lo único que haces es extenderle tu lengua? ¿Saben? Eso me molestó mucho, mucho tiempo, y eso lastima mucho a los pastores. Porque un pastor vino a mí y me dijo, mi esposa no quiere vivir más conmigo. Pero, ¿por qué, mi hermano? Porque ella ya no aguanta más tanta injusticia hecha contra ella. Hermanos, hay pastores sufriendo mucho, hay pastores sufriendo dificultades económicas, pastores de esta ciudad al cual le llevé mercaderías para que coman, yo les visité, pastores que eran las cuatro de la tarde y no tenían un mísero huevo para comer, no tenían comida. pregunto, ¿dónde están las ovejas de ese pastor? ¿Dónde están aquellas personas que miran a su pastor como si fuera un superhéroe que nunca tiene problemas? ¿Saben cuántos pastores están dejando el ministerio y están buscando otro trabajo porque no aguantan más? Hermanos, yo no hice eso solo porque amo a mis hermanos. Hace 34, desde que comencé que estoy aquí con ustedes, no hay ni una parte de esta iglesia donde no haya puesto mi mano. Estoy aquí desde el primer culto junto al pastor Jacob. Yo y mi familia donamos nuestras vidas entregándolas aquí para ustedes, pero no es solamente para ustedes porque el Señor nos llamó, pero que muchas veces tuve intención de dejar todo y conseguirme un trabajo, sí lo tuve. Lo único que a mí me agradaría es que cuando alguien se levanta para calumniar sobre un pastor, no solo de mí, sino de cualquier ungido del Señor, usted diga, yo no presto mi oído a los demonios. Ahora, si usted quiere hablarme de ser de bendición en la vida de un pastor, entonces sí, hable conmigo porque yo también quiero ser de bendición a los pastores. Pero si usted no puede ser de bendición, no haga eso. ¿Cuántas personas son arrancadas del infierno por un pastor? El pastor lo visita, lo cuida con cariño. Al otro día otra iglesia le ofrece algo mejor. Dejan a ese pastor sin siquiera dar alguna explicación. Eso duele en nuestros corazones. Sí. ¿Usted sabe que duele cuando alguien se va de tu iglesia y ni siquiera te saluda? ¿Saben? Quisiera que usted sepa que el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor necesitan de amigos. Para que mi hijo quiera ser un pastor, algún día necesita ver en ti y en mí que somos una familia para que mañana la próxima generación quiera ser como yo. Los pastores nuevos que están viniendo, ¿cómo será que le está cayendo todo esto? Yo no estoy diciendo que no exista el pecado, el error. Yo solo pido que usted sea una bendición para los pastores. ¿Amén? Solo quiero pedir a los hermanos perdón porque yo necesitaba decir estas cosas. Pasé muchos años atendiendo a pastores perseguidos y esos pastores lloran en silencio y a escondidas porque si el pastor llora lo que dicen es no quiero ir a esa iglesia porque ese pastor es un débil. Si el pastor pide una ayuda económica dicen yo no quiero ir a esa iglesia porque esa iglesia debe estar en pecado. El pastor no puede contar que está enfermo porque dicen ¿a dónde está la oración? Él ora por todo el mundo ¿por qué no ora por sí mismo? Hermanos en la última cirugía que me hicieron cuando estuve internado no voy a dar nombres una sola persona me visitó pero todas las veces que alguien está enfermo y yo no pude visitarla y sin contar que a veces ni enterado estoy la acusación viene de inmediato. el pastor ni siquiera me visitó y yo ni siquiera sabía pero ya me están crucificando de inmediato. Los hijos de los pastores sufren mucho en la iglesia que se manía hay un muy buen trabajo hecho para los hijos de los pastores. Muchos de ellos necesitan de psicólogos psiquiatras médicos remedios porque ven todo el tiempo como sus padres son calumniados acusados perseguidos hablando mentira de ellos y aquellos que pueden negar esas mentiras llegando al momento se callan y no hablan no son capaces de defender al pastor amado yo defiendo a cualquier pastor ¿saben por qué? porque si él está equivocado él depende de mi mano para levantarlo y si está en lo correcto también depende de mi mano junto a él yo sé lo que un pastor y la esposa de un pastor y los hijos de un pastor pasan y hoy estoy hablando estas cosas para que esta iglesia cambie de parecer cuando miren a un pastor cambie de parecer y sea usted una bendición para su pastor ¿amén? amados míos finalizadas las palabras de este pastor que hoy ya no está entre nosotros pues después de esto se quitó la vida solo quiero acotar lo siguiente ¿justifico a este pastor? no pero no puedo dejar de ponerme en su lugar y también de pensar que en nuestro medio puede haber muchos pastores que estén pasando por lo mismo o algo parecido y no puedo mirar a otro lado porque a mí no me no me está tocando esta situación sin duda personas como estas son las que no supieron llevar sus cargas a los pies de Jesucristo personas que asumieron el peso que Cristo ya llevó en la cruz y que trabajan para la gente y no para Cristo personas que no entendieron que deberían de haber llevado sus cargas a Cristo y por otro lado haber tomado el yugo de Cristo el cual es ligero y no pesa pero ¿quién les asegura que eso no les puede pasar a ustedes o a alguien muy cercano? entonces velemos oremos los unos por los otros amémonos más apoyémonoslo más asistámonos más cubrámonos más visitémonos más y por sobre todo abracémonos más los que estamos en el ministerio debemos tener la plena certeza de que para ejercerlo debemos de unir o reunir mejor dicho dos características fundamentales primero la gente nunca va a hablar bien de vosotros segundo y para nosotros todas las cosas nos tiene que costar más que a los demás porque muchos son los llamados y pocos los escogidos y si eres un escogido tu certificado de garantía es cuando seas perseguido y despreciado pero tranquilo lo que no te mata te fortalece así fue con Job de la prueba salió mucho más fuerte de cuando entró hay personas que están en la iglesia pero que no están preparados para pasar por los desiertos que Dios preparó para purificarla entonces mis amados pastores no hagan oído sordo a estas cosas que están pasando en el último mes y medio tres pastores se quitaron la vida en Brasil y en Estados Unidos uno más sin contar el hijo de otro pastor renombrado que también se quitó la vida en Estados Unidos nosotros nos damos el lujo de dormir mientras que el diablo no duerme velemos y unámonos más Dios te bendiga y use tu vida como un canal de bendición para otros siervos en dificultad y en angustia y unámonos más Gracias.